¿Cómo ocultar fotos y vídeos en tu iPhone? Ve a la app Fotos y entra en la foto o vídeo que quieras ocultar. Pulsa el menú Compartir y selecciona Ocultar. La foto se encuentra dentro del álbum Oculto y puedes volver a sacar la foto al carrete. Cuando quieras. Como es muy fácil llegar al álbum Oculto, así puedes esconderlo. Ve a Ajustes, Foto y desactiva el álbum Oculto. Cuando necesites acceder a las fotos ocultas, vuelve a activar el álbum desde Ajustes. Ajustes, Foto y desactiva el álbum.